Si Alán y Eva eran blancos, ¿de dónde salieron los negros? ¿De qué color es un espejo? ¿A qué hora se hizo la hora? ¿Cuál es el número que va antes del infinito? ¿Cuál es el número que va antes del infinito? Uno de tus ojos ha estado abierto más tiempo que el otro Decir quizás, o decir quizás no, es decir lo mismo Nunca sientes tu lengua, a menos que lo pienses Todos somos en realidad una persona desnuda disfrazada Cuando te lavas las manos el jabón no mata las bacterias Simplemente hace que se resbalen y se caigan No sería justo pelear con una mujer embarazada porque serían dos contra uno Si bebemos nuestra saliva, ¿por qué nos da asco echarla en un vaso y beberla de nuevo? Hay más probabilidades de que mueras sentado en tu casa que de ganar la lotería El ratoncito Pérez paga a los niños por partes de su cuerpo Un día pediste el menú infantil en un restaurante por última vez En un examen de anatomía tu cerebro se sabe las respuestas, solo que no te las dice Estamos más cerca del año 2040 que de 1990 ¿La pantera rosa es un hombre o una mujer? Es imposible pensar en un color que no exista ¿Por qué le decimos bebida a la bebida antes de ser bebida? ¿Cómo sabe mi cerebro que se le olvidó algo si ya se le olvidó? ¿Por qué la voz de nuestra mente habla mejor inglés que nosotros? ¿Si se me parte la lengua en dos, ¿soy bilingüe? Durante toda tu vida estás una media de seis meses esperando semáforos en rojo Si todas las personas del mundo parpadean a la misma vez, nadie se daría cuenta Ningún número tiene la letra B hasta llegar al billón Si alguien te pega con un diccionario, es una agresión verbal o física ¿Por qué razón en la guantera de un coche encuentras de todo menos guantes? Nunca sabrás si saliste del testículo izquierdo o del testículo derecho ¿Por qué no sabe lo que se le olvidó? ¿Por qué no sabrás de la muerte?